Con su venia, diputado presidente. Los diputados federales representamos a los ciudadanos, ellos nos eligieron, a ellos nos debemos. Los que hicimos recorridos recibimos miles de solicitudes, propuestas y comentarios de la situación desastrosa en las que se encuentran sus colonias, unidades habitacionales, barrios y ejidos. Por ello, los diputados debemos volver con ello y gestionar, apoyar, coayuvar para atender sus demandas urgentes de seguridad, de alimentación, de salarios decorosos, entre otros tantos. Los diputados debemos volver con nuestros representados y atenderlos. De todos es conocido la burla, el descrédito de los legisladores a nivel nacional y así lo demuestran las encuestas de la consulta Mitoski, que ubica con una calificación de 4.6 de aprobación a los legisladores, ocupando el penúltimo lugar sólo por debajo del 4.4 por ciento de los partidos políticos. Por lo anterior y con la finalidad de dignificar el papel de los legisladores y atender a los ciudadanos en sus demandas más sentidas, es que vengo a proponer reformar las fracciones 15 y 16 del artículo 8 del reglamento de la Cámara de Diputados. Dichas reformas plantean que las oficinas de enlaces legislativos sean los verdaderos espacios donde los diputados federales atendamos, gestionemos, convivamos, interactuemos con nuestros representados. Por ello, no debe haber oficinas virtuales que simulen los trabajos de los diputados, debe haber oficinas físicas donde toda la población de nuestros distritos o circunscripción asistan con sus representantes populares. Asimismo, los informes que brindemos a nuestros representados deben ser directamente ante ellos y debemos publicarlo ampliamente para transparentar nuestro actuar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.